Antes de entrar, el espacio confinado debe vaciarse, aislarse y probarse. Drene o retire de otro modo los materiales del espacio para evitar los riesgos atmosféricos o físicos que puedan resultar de la exposición a químicos, humos, polvo, sepultura o riesgo de resbalarse o caerse. Aísle el espacio de la energía y materiales bloqueando todas las formas de energía peligrosa y vaciando todas las tuberías asociadas. Coloque todos los interruptores y válvulas en una posición segura para asegurar que la energía eléctrica se haya aislado, que las presiones neumáticas e hidráulicas se hayan liberado y que el flujo de materiales se haya interrumpido. Todos los equipos mecánicos también deben bloquearse para alcanzar un estado seguro de energía. Siga todos los procedimientos de bloqueo y etiquetado aplicables en su lugar de trabajo. Pruebe la atmósfera en el espacio para determinar si es seguro entrar. Si no es seguro, tome todas las precauciones necesarias para eliminar los riesgos atmosféricos y vuelva a probar antes de entrar. Las pruebas atmosféricas se cubrirán con más detalle más adelante.